Jonathan, bienvenido a Deportes TVC Noticias, te saluda Erika Williams. Primero, felicidades, se viene otro título dentro de tu palmarés, al menos en el continente africano, así que comentanos cómo se siente este reciente título de la Copa en Angola y Luanda precisamente donde te encuentras. Bienvenido. Hola Erika, buenas tardes, buenas tardes Don Carlos, saludo a todas las personas que nos sintonizan. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por esta entrevista. La verdad que muy contento, alegre porque ayer logramos la Copa de Angola. Gracias a Dios conseguimos los tres títulos locales y fue una temporada muy bonita para todos, para el club fue una de las mejores temporadas de la historia. Y la verdad que contento porque conseguimos colocar nuestro granito de arena para conseguir esos objetivos. De tu desempeño, Jonathan, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido tu temporada? ¿Cuántos partidos has jugado? ¿Cuántos goles has marcado? ¿Cómo te has sentido en el fútbol de Angola? ¿Y qué nos puedes compartir como experiencia en lo futbolístico para toda la afición catracha, pues que siempre sigue tu carrera donde estés? Bueno, la verdad que ha sido una temporada muy, para mí, de las mejores a nivel personal. No solamente por los títulos, sino por los goles. Anoté siete goles, cuatro asistencias. Pude jugar la Champions de África, que la verdad que es una competición de mucho nivel. La verdad que la Superliga también, la FIFA, este fue el primer año que se hizo la Superliga y empezaron en África. Y bueno, Petro de Luanda es el séptimo mejor club de todo África. Y bueno, participamos en esa Superliga. Y después el campeonato local. Y bueno, fue una experiencia muy positiva. No solamente a nivel personal, sino que a nivel futbolístico, ¿verdad? Es un fútbol totalmente diferente al que estaba acostumbrado en Europa. Pero de todo se aprende. Y le doy toda la gloria a Dios por esta bonita oportunidad que él me dio. Y estoy muy feliz, muy feliz en el club. La verdad que el club es un club muy grande. Y bueno, estoy contento ahora a pensar en las vacaciones y disfrutar un poco. Y así como Enrique Alcaz, Jonathan, ha sido Petro de Luanda un eslabón muy positivo en tu carrera. Reiterando, Superliga, Copa, Liga. Y que la Liga la ganan de manera consecutiva nuevamente. Siete goles, cuatro asistencias en 29 partidos. ¿Qué es lo más complicado de este instante de estar en un continente totalmente diferente? Pero que hay muchos nombres latinos. ¿Cómo se te ha hecho entonces en esa oportunidad para vos? ¿Lo complicado o quizás lo mejor que has visto en este lapso de estar en Angola? Bueno, la verdad que sorprendido por el nivel, sobre todo en la Liga de Campeones, como le decía. En la Liga local, yo creo que lo más complicado es algunos campos de visita que nos toca ir a jugar. Que son campos que no son fáciles de jugar. Por ejemplo, sintéticos, campos donde a veces, por ejemplo, estaba acostumbrado en Portugal que todos los estadios son de primer mundo. Aquí el nuestro, gracias a Dios, que es increíble. El estadio de nosotros es súper bonito. O sea, es un estadio de primer mundo. Pero nos toca a veces visitar campos que realmente son complicados. Entonces, toca practicar otro tipo de fútbol. Un fútbol más poco vistoso y más físico. Un fútbol más directo. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo creo que más me costó adaptarme al principio. Pero que ahora, pues, ya estoy mucho más adaptado. Y como lo decía antes, estoy muy feliz en el club. Porque es un club grande. Un club que da condiciones de trabajo más que buenas. Nada que envidiarle a muchos clubes de Europa. Entonces, la verdad que estoy feliz. Tengo un año más de contrato aquí. Quiero cumplirlo. Y, bueno, hay muchos compañeros de Portugal. Muchos jugadores extranjeros. Entonces, creo yo que el fútbol aquí está por buen camino. Jonathan, ¿qué nos podrías compartir? Ya que hacías referencia de esa comparativa. Las diferencias que te has encontrado. Tú que has desarrollado principalmente tu carrera en Portugal. ¿Qué diferencias te has encontrado ahora con el fútbol en donde estás jugando? Y, bueno, ya marcabas un año de contrato. Pero, ¿qué viene a futuro? ¿Qué estás imaginando? Sí, la verdad que, bueno, como decía antes. La mayor diferencia fue la parte de los campos un poco. La parte táctica también. No es un fútbol tan táctico. Es un fútbol más físico en comparación a Europa. La verdad que la fuerza que tiene el jugador africano es increíble. Entonces, por ahí nos ha tocado hacernos más fuertes o evitar, ¿no? Evitar muchas veces ese contacto que en Europa no... Obviamente en Europa es diferente. Pero sorprendido porque he visto que, bueno, de hecho aquí en el club dos compañeros ya fueron vendidos. Jugadores jóvenes que han salido para clubes de Europa, para otros clubes de África que son más fuertes. Pero, como le digo, Petro de Luanda es el séptimo mejor club de África. Así que, bueno, por encima solo están clubes como Al-Ali, comunidad de Marruecos, los equipos de Sudáfrica. Entonces, la verdad que por ese lado me sorprendió muchísimo. Y a nivel personal, pues, yo estoy muy contento aquí. Estoy súper feliz. Mi familia también. Me ha adaptado muy bien. Y, bueno, quiero cumplir el año más de contrato. Obviamente sabemos que en el fútbol todo puede pasar. Ahora me voy de vacaciones. Pero el presente es poder seguir en Petro de Luanda. Y sabemos que esas palabras que resaltas de agradecimiento, pero también de actualidad, Jonathan. Si se ha presentado otra instancia de oportunidad con clubes, al menos en este mismo continente, o se te ha llamado con anterioridad antes de que tuvieras todos estos títulos. Y como mencionas, todo puede cambiar. Estas vacaciones también pueden representar un cambio sobre tu carrera como profesional. Pero hasta este instante, ¿no has tenido otras oportunidades de clubes que se nos puedan también ahí acomodar al eco de tu actividad? Sí, la verdad que he tenido oportunidad para volver a Europa. Lo que pasa es que, bueno, a nivel económico, África da otras oportunidades que por ahí Europa es diferente. Lo podemos ver inclusive con jugadores de otro nivel que están buscando otros horizontes, como lo es el fútbol asiático en Arabia, el fútbol africano también tiene su poder económico. Y bueno, en este momento, si yo puedo tener las dos cosas, que es el nivel futbolístico y la parte económica, por eso he decidido venir aquí, mantenerme aquí, y bueno, las ofertas que me han llegado no son mejores que Petro Luanda. Jonathan, ¿siempre en Portugal o en otro país de Europa? No, en Portugal y otros países también de Europa, pero Portugal obviamente que es donde más me conocen y ya he tenido la oportunidad de poder regresar, pero como le digo, estoy mejor aquí. Y bueno, sabemos que el fútbol es corto, tenemos que aprovecharlo. Y bueno, esa también fue una de las, siempre lo dije, ¿no? Una de las cosas que me hizo tomar esta decisión fue esa. Bueno, has tenido continuidad, has ganado títulos. ¿Qué nos dices de la selección? ¿Puede ser ese siguiente objetivo, volver a la H, Jonathan, en donde ya has tenido un destacado suceso, como estamos viendo en este momento, al compartir tus números en la selección nacional? Sí, la verdad que la selección siempre es algo bonito, ¿no? Siempre representar la selección creo yo que es lo mejor que a uno como futbolista le puede pasar. Y bueno, Dios sabe, ¿verdad? Si se da la oportunidad de regresar, bienvenido sea. Y si no, pues seguir trabajando, trabajar, trabajar, que eso yo creo que nunca puede ponerse en duda. Y bueno, el futuro solamente lo sabe Dios. Pero bueno, lo que a mí me compete es seguir trabajando, luchando, ganar títulos. Así que bueno, si se da la oportunidad, bienvenido sea. Y si no, no pasa nada. Jonathan, pero ¿no está cerrada esa oportunidad? ¿No se ha comunicado nadie de la federación contigo en cuanto a tu actividad quizás para próximos partidos amistosos? ¿El hecho de que estuviste en las eliminatorias pasadas sobre esa justa mundialista para estas nuevas, ¿no se te ha dado la comunicación en tu carrera ya estando en África? No, no, la verdad que no, nadie se ha comunicado conmigo, no he tenido ningún contacto. Así que bueno, es lo que puedo decir, no he tenido ningún contacto ni con nadie de la federación ni con el profesor Rueda. Jonathan, Alfredo Mejía recientemente se coronaba campeón en la segunda división de Grecia y él nos compartía que allá tienen la tradición de que el capitán se lleva la copa a su casa. Y él nos mostró la copa. Cuéntanos tú qué tradiciones se tienen en donde tú estás cuando se queda campeón. ¿Qué hacen ahí los equipos? ¿Cómo son las celebraciones? ¿Cómo se viven estas cosas? ¿Tienes tú ahí una copa, una réplica o la medalla que nos puedas contar o compartir? Sí, bueno, las medallas sí las tengo aquí en mi casa, la copa no, esa se quedó en el club. Y bueno, aquí ustedes ya se imaginan, la persona africana es muy alegre, ellos son súper alegres, nunca están tristes. Yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos hacen fiesta por cualquier cosa, entonces imagínense, por ser campeón, la fiesta es tres veces mayor. Entonces, la verdad que es un ambiente súper feliz, mucha danza, mucho, mucha danza y mucha alegría. La verdad que si ellos tienen algo que resaltar, esa alegría, con pocos son alegres, son felices. Pero, ok, si Jonathan nos dice esto, ya enseño a bailar punta ya, ¿verdad? No, 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 no. Yo soy muy malo bailando, muy, muy malo. Jonathan, bueno, nos alegra que te has adaptado para este fútbol y sobre todo el camino que se va a estar dando. Actualizanos, ¿dónde te vas de vacaciones? ¿Cómo vas a vivir también a este lapso de descanso necesario? Y por supuesto, más adelante, ¿cuándo vas a arrancar una pretemporada con el club para este año que te resta? Sí, bueno, regreso hoy mismo, regreso a Portugal. De aquí a dos horas tengo el vuelo ya. Y bueno, la verdad que muy feliz por volver a estar con mi familia. Voy a estar en Honduras también, visitando nuestra amada tierra. Y bueno, serán un poco mis vacaciones, un poco por Honduras, Portugal y bueno, eso es lo que puedo decir. Y la pretemporada empieza el 25 de agosto, perdón, el 25 de julio en Portugal. Porque el club, como la mayoría de la directiva es portugués y entrenadores, entonces hacemos la pretemporada en Portugal. Jonathan, bueno, nos imaginamos que estás al tanto de que, por ejemplo, Andy Nájara está jugando en la Liga Nacional de Honduras, que él tenía el sueño de jugar con Olimpia, se vino acá, se coronó campeón. ¿Tienes tú un sueño de regresar al fútbol de Honduras en algún momento, algún equipo? ¿Te gustaría, pensando ya más adelante en tu carrera futbolística? Sí, bueno, siempre he dicho que algún día me gustaría jugar en el España, a ver si se da la oportunidad. ¿Ocupan un jugador con tus características? Te cuento. No, no, el España está, esperemos que este año sea campeón. Ya hace tiempo que el España no levante un título, pero confiemos en Dios de que este sea el torneo. Y no, me gustaría jugar un día en el España, pero obviamente mi presente está aquí en Petro y realmente no lo miro fácil en este momento, será en el futuro si Dios lo permite, así que, bueno, esperemos así sea. Muchas gracias, muchas gracias, Jonathan, muy gentil, como siempre, por tomar nuestra comunicación, muy amable. No, gracias a ustedes, que Dios les bendiga y, bueno, gracias una vez más. Así es, muchísimas gracias a esta comunicación.